¿Qué es la provincia de Sugamosí? Reserva Natural Laguna de Tota. Es un cuerpo de agua natural situado en la jurisdicción de los municipios de Cuitiva, Tota y Aquitania. Actualmente se ha visto afectada por la producción agrícola de la cebolla, los productos químicos requeridos para el cultivo de la trucha y las aguas residuales que deja el sector hotelero. Gracias. Reserva Natural Laguna de Tota